No compres una laptop sin considerar los siguientes dos ventajas y desventajas. Ventaja número 1. Portabilidad. La principal ventaja de una laptop comparado con una PC es la portabilidad. Su diseño compacto y su batería integrada te permite usarlo donde sea, ya sea en el café, en el auto o incluso en el parque. Claro, como si Latinoamérica fuera seguro. Esencialmente podrás usarlo incluso en la ausencia de la energía eléctrica, lógicamente cuando lo hayas cargado previamente y si te dura la batería. Ventaja número 2. Producto finalizado. Si deseas armar una PC por ti mismo, tendrás que comprar cada componente habiéndote informado previamente. Sin embargo, eso no sucede con una laptop, puesto que ya incluirá los componentes esenciales, un teclado, un touchpad, unos altavoces, un micrófono, conectividad wifi y en la mayoría de los casos, una cámara. Como nada es perfecto en el mundo de los humanos, una laptop también tiene sus desventajas. Desventaja número 1. No actualizable ni personalizable. Debido a los componentes ya integrados, no podrás cambiar o actualizar el procesador, el sistema de refrigeración o la tarjeta de video o cualquier otro componente esencial para aumentar la potencia de una laptop. Únicamente, en algunos casos, podrás cambiar la memoria RAM y la memoria de almacenamiento. A pesar de que puedas aumentar la memoria RAM, de poco sirve cuando el procesador se va quedando obsoleto. Puesto que no es posible actualizar los componentes esenciales, mucho menos personalizarlo. Desventaja número 2. Precio elevado. Como si no poder actualizar ni poder personalizar fueran males suficientes, una laptop es más costoso que una PC. Sin embargo, curiosamente estás viendo un video hecho en una laptop. A juzgar por el rendimiento que me ofrece, fue una mala elección, puesto que con un precio similar pude haber armado una PC más potente y actualizable. Sin embargo, una ventaja que no mencioné anteriormente es que el consumo energético es mucho menor que de una PC, lógicamente. Por lo cual, puedo pasar más de 12 horas al día conectado al cargador, sin desestabilizar mi economía. Pero lo compré por desinformación, y tú puedes evitarlo. Así que si planeas comprar una laptop, infórmate muy bien previamente. Y más aún si planeas usarlo para el trabajo. Es sugerible no confiar en las palabras del vendedor. A veces solo querrán venderte. Pero hay excepciones. En resumen, si planeas comprar una laptop, considera seriamente sus ventajas y desventajas. Y mira unos par de reviews en diferentes canales para que te informes de manera más completa. Si después de haber considerado las ventajas y desventajas decides comprar una laptop, aquí hay una lista de laptops recomendables relativamente económicos. O simplemente ingresa al enlace que está en la descripción y o en el comentario fijado. Espero que te encuentres muy bien. Y muchas gracias por tu estadía en Lyonto. Dice la leyenda que si ves uno de estos videos, tu nombre será escrito en la historia. También cuenta unos dioses que si te suscribes a Lyonto, serás todo un pro. ¡Gracias!